Hola amigos de Rancho de la Amenaza, ¿cómo están? Como ya saben, siempre cuando venimos a una exposición buscamos a alguno de los compañeros preguntándoles cuáles son los animalitos que para ellos consideran los más bonitos. Claro, esta es una apreciación por parte de las personas que me hacen el favor de darme una pequeña explicación a la hora de hacer este recorrido con los animales. Hoy está con nosotros Ramón Esparza, también está el amigo Jorge Agredano y Carlitos Torres Duarte. ¿Conocido como cómo? El Popoyo de Guadalajara. Ahí está. Pues ahí vamos a estar dando el recorrido qué les están pareciendo los animalitos y aquí los amigos un leve comentario. Les recuerdo que esto es una apreciación por parte de ellos. Puede ser que a ellos les guste un animal, no queda con premio, pero eso no quiere decir que el animal esté malo ni que nosotros digamos que los demás están malos y nada más los que vemos son los buenos. Simplemente es un ejercicio apreciativo para que ustedes se den cuenta de lo que se está exponiendo el día de hoy. Sí, mira Jaime, aquí estamos viendo los animalitos que están exponiendo el día de hoy. Pues estas posiciones de pollos y estamos viendo las características de cada animalito. Pues por ser esto de pollos y ser animales tiernos, pues vienen muy bien en su pluma. Algunos vienen con un poco de pluma en sangre, pero pues hay mucha calidad el día de hoy. Por ejemplo, este vainillo que estamos viendo está muy completo de su cola y está muy bonito, de hecho está muy compacto y pues es un animal muy bueno. De igual manera este blanco que vemos aquí es un animal que está muy uniforme en su color, la cabeza está muy 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 fina y pues su pluma está entero, más que nada. De todos los pollos que están exponiendo, ¿cuáles te gustaron más? Hay que recordar que pues es apreciativo, ¿eh? Mira. No queremos decir que sean los mejores, pero ¿cuáles te han gustado a ti? Realmente el blanco que acabamos de pasar, es un animal muy muy bonito y fue lo que más nos gustó. De igual manera aquí está un retinto que está muy muy bonito en su color, está muy definido el color. No más. Hay y sus características son adecuadas. Le falta a lo mejor un poquito de que se porte un poco mejor. El animalito está estresado, pero para hacer lo mismo de que el clima, cambios de lugar y todo eso. Le está afectando un poco, ¿verdad? Le afecta un poco. De igual manera acá está un alimonado. El color está muy definido. De hecho trae su color, pues ahora sí un poco el tono de golillas que se le ve el doble tono y es una característica que a lo particular a mí me gusta mucho. Y aquí igual está un vainillo. Muy muy bonito en su color. Tenemos un color más amarillo, más encendido que como el primero y la verdad, pues, son de los colores que la gente ahorita está buscando un poquito más. Más de moda, ¿verdad? Son colores de moda. Y está muy bonito. Creo que este es de Kikirikis GDL. ¿No se le da la marca? Sí, es la marca registrada de ellos. Sí, es la característica. La característica del criadero está muy buena. De igual manera acá tenemos un vainillo un poco más diluido, pero pues si ve las características en cola, el porte que tiene, las vaquerillas, está muy bueno. Bueno, acá hay un negrito que lo particular me gustó. De hecho, los dos que están aquí, los dos negritos, están muy buenos en su estética y sus características. Acá también tenemos otro vainillo. Otro vainillo que está un poco más encendido y la verdad, la doble tonalidad de la golilla está muy padre. Pues ahora sí que nos... Este año hay mucho vainillo. El día de hoy aquí tenemos otro vainillo también con la característica de que están un poco más encendidos el color de golilla, sus vaquerillas. Y pues más que nada, pues es lo que buscan ahorita, que estén un poco más definidos de color. Y de este lado también tenemos otro colorado que la verdad está muy padre, el contorno de ojo y lo que es este, la cabeza está muy adecuada, la golilla como cae hacia el lomo y la cola como... ¿Está bien angulada? Sí, está bien angulada la cola. Esta es la línea de machos de línea, color línea, que son los que ahorita estamos viendo. Vamos a continuar con las gallinas en línea, en las gallinas en línea nos va a apoyar un poco el amigo Jorge Agregano, también un excelente creador de la cantera dura de Guadalajara, Jalisco. Ya cuenta con su certificación ISO 9001-2002. Continuamos con las hembras en color línea y estamos con el amigo Agregano. Aquí tenemos otra limonadita, Jaime B, también es muy chapeteadita de su cara y muy bien también, muy angulada su colita, muy bien, parece que tiene muy buen ruido. Muy bonita, ¿verdad? Aquí está otra limonada también. Muy bien conformada también. Muy bien conformada, así es. Aquí está una retintita, muy bonita también. Está muy bien conformada, muy bien pintadita su color. Aquí está una limonadita con patita verde, una retinta, perdón. Una retinta, patita verde, muy bonita también. Muy bonita también. Esta viene medio apagadona, esta es calienta, porque a veces las hembras vienen más cansadas, no sé, pero aquí se ve que ir a ver, se ve muy buena cuida en todos los animales. Ahora sí que, la de pollos es muy esperada para muchos de los creadores y le ponen muchas ganas a su cuida. Es una, que es trigo, muy bonita también. Una plata. No quiere abrir bien su cola, pero se ve que está muy buena, muy bien conformada. Otra limonada, muy bonita también. Muy bonita, muy limpiecita, muy limpiecita. Una cuida excelente, eh. Y la voz que escuchan de fondo es la del médico Villaruel, que está haciendo algunas rifas, aquí para parte de los socios. Otra retinta. Muy bonita, muchos animales, ahora sí que no esperábamos tantos y como siempre, superando las expectativas. Una de las mejores expos de pollos muy esperada para todos. Estas son las blanquitas, y eran muy bonitas también. Y tenemos una tanda muy dura de blanquitas. Tenemos, por ejemplo, esta. Estas las pueden apreciar, la diferencia que hay. Esta está un poco más, más, ¿cómo se dirá? Más alegre. Más alegre. Acá tenemos otra que está más apagadona. Más apagadona. Por el cambio de clima que le saca uno del corral. Se las trae uno a otro lugar. Otro ambiente. Acá está, por ejemplo, otra blanca también. Está muy bonita también, la blanca. Mirenla nomás. Abundante pluma. Está muy bonita, hay mucha cola. Hay mucha cola, exactamente. Tenemos otra muy bonita cabecita. Otra chaparra también. Su careta muy bonita. Hermosa este animal. ¿Cuál otro te ha gustado de este lineador? No, está muy bonita, la verdad, así que no hay expectativas. Es una otra platita muy bonita también, mira, ve esta. Muy bien anguladita su cola. Está echando un bañito, ¿verdad? Se está refrescando, se tiene muy bonita cara, la cabecita muy finita. Muy fina su cabecita. Ahí se puede ver en este animal. ¿Cuál otro te ha gustado? Otra platita, mira, está muy bien puesta, muy alegre. Es lo que ocupan para la más buena exposición, para la calificación. La niñez es bien puesta. Esta negrita también, mira, ve muy bonita, nomás está, bueno, ahí lo podemos ver, tiene la cresta un poquito galladita, pero ahora sí que eso ya es para el juez, se da la última calificación. Esta girita también está muy bonita, esta negrita que está acá muy bien puesta, ve también, viene muy bien. muy alegre, muy bien conformadita que se ve. Hay muchas, mira esta limonadita también como viene, muy presentable, muy chapeteadita, de su carita, toda blanquita, muy buena. aquí están otras, que viene siendo la barra, ¿verdad? Está muy fina de cabeza, ¿verdad? Sí, de cabeza, ya se ve. Puesta, nomás no quiere abrir la colita. Aquí una platita también, mira, ve, también viene muy bien, presentable, muy alegre, como les decía, lo que se ocupa. Pues las giritas vienen muchas, muy bien puestas, ve, así que está difícil para los jueces, darle su premiación, a ver cuál queda de primer lugar. la última opinión. Busco la blanca, pero no, la blanca, la blanca. Está bonito ese white, ese silver white, ve, por la bolilla, ¿tienes que la tiene bien negra? Sí, exactamente. Nada más le faltan las capitanas, ¿no? ¿O sí las trae? No sé. O le falta un gancho. Falta un ganchito, ¿verdad? Sí. Este de acá, de Jaime, este creed se me hizo bonito. Se me hace bonito el patrón que tiene el creed. Está muy bonito el huey, ve, ve, sí, exactamente, como dice Ramón, yo a lo poco que he aprendido se ve muy compacto el animal, muy bonito. Nada más, a lo mejor, fíjate en la cola, cómo abre las plumas. Se debería tenerlas como más empalmadas. Pero tiene un patrón muy bonito. Está muy chido. Acá también hay un splash. Un bonito parado, ¿no? Sí, está chido. Está bonito. Esta vez ha habido muchos red, ¿verdad? Sí. Se me hizo mucho gran red, como que esa... Y más, porque muchos están trabajando para sacar los lemon chocolate, los lemon blue, otro creed, también está bonito, pero me gusta más el otro por el patrón y la tonalidad de los colores. Qué bonito también, creed. Y tenemos un buff. ¿Punkit o buff, no? ¿Punkin o buff? Pues es que el punkin es de tonalidad del cuerpo más roja, y la gorililla y vaquera son más amarillas. Este se ve más parejito, más bien va a ser un buff. Un buff. Acá tenemos un muy bonito pinto. Y al parecer estos son los animales que el día de hoy van a tener algún premio, digo, al parecer, porque ahorita los jueces estaban muy concentrados en ellos. Tenemos un pinto muy bonito. Pinto de limonado. Que sabe ver una proporción que tiene la cola. Es completo de su pluma. Está muy bonito. Se ve muy bonito. Un chocolate kaki. Este también está muy bonito el tono. Además, qué chulada de animalitos. Una dilución de los chocolates. Está muy bonito. Muy bonito. Y ese brown red también está muy bonito. El color de ojo, fíjate qué bonito se ve la cara. Sí. La hace lucir mucho, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y la bolilla. Estos son los animalitos que el día de hoy se expusieron. Aquí están las gallinas. También hay unos animales muy, muy bonitos. Vamos a esperar que deliberan los jueces. En este caso es el señor Sergio Ramírez, el que está revisando ahí los animalitos. Ahí se puede ver que a su ayudante le está diciendo que tienen las tres aves que se están seleccionando como las mejores. Míralas, ahí está, sacaron una chocolate. Sí, es una chocolate, ¿no? Trae ahí el joven una chocolate en las manos de la piedad. Acá también traen una... una sel blue. Sel blue. Sel blue. Una kuaai. Una kuaai. Y allá otra sel blue, Sí, como que es otra sel blue, Sí. Vamos a esperar cuál es el veredicto de ellos. También, como saben, a la par salió un video de lo que es la exposición nacional de pollos a Totonilco. Ahí, yo pienso que ya salieron quienes fueron los que ganaron, pero en esta parte estamos viendo el jueceo y le agradezco mucho al amigo Ramón Esparza, también a Jorge Agredano y a Carlos Torres por su buena voluntad y como les decimos, para no ser malinterpretados, simple y sencillamente estuvimos viendo los animales que para nosotros fueron los más los más bonitos, ¿verdad? Muchos de este amigo Jaime Mencho la amenaza, hasta luego.